Bueno, la verdad es que se lo veníamos anunciando y nos tocaba cumplir y estamos encantados de que esté con nosotros y de que cumpla su palabra. Que eso es algo que estamos perdiendo muy de vista, esto de que los políticos cumplan con su palabra. Y yo lo voy a explicar. Nuestro invitado de hoy no es otro que Víctor Soler, portavoz y jefe de la oposición, jefe del Partido Popular en la ciudad de Gandía, presidente del Partido Popular en la ciudad ducal y además secretario de la Mesa de las Cortes. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carmen. Y cumpliendo una promesa... Yo lo voy a explicar, yo lo voy a explicar. Recordarán nuestros oyentes cómo allá por el mes de julio decíamos aquello de Víctor Soler, portavoz, o vuelve a ser, o ahora es, o será el portavoz del Partido Popular. Y claro, eso lo inmediato era, necesitamos explicación. Y el señor Soler dijo, la primera entrevista donde hablemos de esta cuestión será contigo y será en la COPE. Y aquí estamos. Aquí estamos porque me gusta cumplir las promesas, me considero una persona de palabra y quería hacerlo en esta casa a la que siempre le he tenido mucho afecto, mucho cariño. Y contigo además, que nos conocemos ya desde hace algunos años y creo que podemos tener un diálogo franco, sensato y explicar un poco este nuevo proyecto que empezamos ahora, que empieza con el curso político y que está cargado de ilusión, de proyectos, de esperanza y de futuro. Yo eso lo entiendo. Además, conociéndolo, sé que se lo ha trabajado y que le pone empeño e ilusión. Pero necesitamos una explicación, señor Soler, quiero decir, que no es usted nuevo en política, que además ha estado en el gobierno, en la oposición, como candidato, como segundo, que ahora de repente aparezca ese nombramiento de portavoz del grupo municipal del Partido Popular, año y pico después de las elecciones, como mínimo usted entenderá que hace que algunos planten orejas. Los del PP porque dicen, uy, ¿qué está pasando en mi partido? Y los de los demás partidos porque dicen, crisis, crisis, ruptura. ¿Qué pasa? ¿Qué es este cargo? ¿Y por qué ahora hablamos de nuevo proyecto? Pues, Carmen, porque a Gandía siempre hay que decirle que sí. Yo empecé en política desde la base de un partido, en este caso el Partido Popular, porque quería mejorar mi ciudad y ante cualquier reto o proyecto que se me plantee que tenga como inicio y fin Gandía siempre voy a decir que sí. A partir de ahí, es verdad que llevamos ya un año de legislatura, que se había hecho un trabajo por parte de mis compañeros del Grupo Municipal Popular muy potente, del que me siento muy orgulloso y yo quiero reconocer en ese sentido la labor de mi compañero Guillermo Barber. Ser portavoz en la oposición en Gandía no es fácil. Son muchos los elementos que reúne esta ciudad después de 40 años de régimen socialista que hacen que ser portavoz del Partido Popular sea complejo y por tanto quiero alabar ese trabajo y ponerlo en valor. Y quiero agradecer su generosidad en un momento en el que los compañeros del Grupo Municipal Popular decidieron confiar en mí y eso es lo más bonito y de lo que más orgulloso me siento, que tus propios compañeros del Grupo Municipal y del propio Partido Popular confíen en tu persona, en tu perfil, pues para iniciar esta segunda etapa de oposición al Grupo Municipal Popular con un objetivo muy claro que es el objetivo 2027. Creemos que después de 40 años de régimen socialista Gandía necesita ilusión, cambio y una alternativa potente. Y esa alternativa potente empezamos ya a construirla en este caso desde el Grupo Municipal Popular junto con el partido, pero tenemos que ampliarla. Y con todos esos condicionantes, junto con todos mis compañeros, pues decidimos que era momento de dar un nuevo impulso, un cambio y de iniciar esta nueva estructura que yo creo que va a ser muy positiva para hacer oposición, pero sobre todo va a ser positiva para la ciudad. Ese es el objetivo, trabajar por Gandía. Dentro de ese objetivo, señor Solera, hay una serie de cuestiones que está muy bien lo que usted me explica, pero claro, aquí hay que tener claras una serie de cuestiones. Está usted en Valencia, no solo es que está como diputado, es que está como secretario de la mesa, quiero decir, trabajo multiplicado. Hace nada. Cuando usted solicitaba reunión con el señor Prieto, por cierto, la tuvo ayer, ahora le preguntaré, le contestaban aquello de si le citamos y usted no estaba dispuesto. Claro, ahí se genera una cuestión que es la de ¿puede uno liderar la oposición, el partido y la portavocía a la vez que lleva ese trabajo desde Valencia? Cuando la pasión, en este caso mi pasión, mi vida y todo mi proyecto político está enfocado a Gandía, puede y debe. Es más, yo considero que donde de verdad se consiguen las cosas no es desde un despacho del ayuntamiento, sino estando todos los días que hagan falta en Valencia, estando todos los días que hagan falta en Madrid, exigiendo, reivindicando y llamando a todas las puertas, que es algo que tengo que lamentar que no haga el actual gobierno socialista y especialmente el alcalde socialista. Por tanto, no solo es bueno que se pueda compatibilizar esos dos cargos, sino que en estos momentos es necesario. Gandía tiene un déficit de infraestructuras y de proyectos que son históricos, que necesitamos para seguir ganando competitividad y no quedarnos atrás, y esos proyectos dependen de Valencia. Y cuando yo estoy en Valencia, estoy trabajando por Gandía, porque estoy hablando con los conselleres y las conselleres del gobierno valenciano, porque estoy hablando con el presidente Mazón, porque estoy llamando a las puertas de la diputación, porque estoy con los secretarios autonómicos o con los directores generales, y estoy haciendo todo eso por Gandía. Y estamos consiguiendo cosas que no se venden después en los medios de comunicación de forma pública, porque nuestro único objetivo es trabajar por Gandía. Por tanto, no solo es bueno que haya un gandiense estando en Valencia, trabajando por Gandía, sino creo que en estos momentos es necesario. Y me gustaría que el alcalde socialista estuviera menos en el despacho y más exigiendo en Valencia, pero también en Madrid, donde parece que sus exigencias o su valentía se ve reducida porque son sus compañeros de gobierno. Creo que es bueno. Y me gustaría también que el ayuntamiento de Gandía, en este caso el gobierno, no incrementara, digamos, el capítulo de personal, de sueldos políticos, porque hay un concejal que ya no lo es de urbanismo, que como es número dos del PSPB-Soe, pues tenemos que crear una figura de coordinación general a razón de 52.000 euros al año para suplir esas bajas. Que Víctor Soler esté en Valencia trabajando por Gandía no le cuesta un duro al ayuntamiento de Gandía. Que el concejal de urbanismo, que ya no es, sea número dos del PSPB y tengamos que crear una plaza de coordinación general le cuesta 52.000 euros al año al ayuntamiento de Gandía. Esa es la diferencia. Yo trabajo por Gandía, por amor a mi ciudad y porque quiero, de verdad, sacarla del pozo en la que el socialismo la ha metido en estos últimos 40 años. Señor Soler, luego si quiere volvemos a hablar de estas cuestiones, pero hay un tema que me parece que es interesante y es aquello de que estamos arrancando curso político. Ayer escuchábamos al alcalde, abría semana con rueda de prensa y usted ha mantenido esa reunión con el alcalde. ¿De qué han hablado? ¿Cuál es el tema que en estos momentos y en estos días se abordan entre gobierno y oposición? Pues Carmen, creo que por... Se lo digo porque una de las cosas que quizá a algunos llamó más la atención en esa rueda de prensa del pasado lunes del alcalde es cuando decía aquello de quiero y necesito trabajar codo a codo con el Partido Popular por el bien de la ciudad de Gandía. Y claro, de repente uno dice... ¿Cómo? El movimiento se demuestra andando y en política valen más los hechos que las palabras. Es cierto que el tono es adecuado, que las palabras suenan muy bien, pero lo cierto es que el actual alcalde lleva ya algunos años siendo alcalde y en sus hechos no ha demostrado esa colaboración que tanto dice o que tanto explica en sus declaraciones públicas. Veníamos también de unos antecedentes con Diana Morán que no eran los más positivos. ¿Por qué pedir una reunión con el alcalde socialista? Porque creo que es lógico, de cortesía en este caso política, en este caso como no he portado el Partido Popular poder tener esa reunión con él, ofrecerle toda mi predisposición y colaboración de los diez concejales a los que represento para desatascar proyectos que son necesarios para la ciudad. Hay unos socios de gobierno que es Compromis que son reaccionarios al avance de esta ciudad y sobre todo para que sepa que tiene esa colaboración. Y ya presentándole proyectos. Yo vengo aquí a hacer oposición, pero va a ser una oposición dura cuando tenga que ser dura, fiscalizadora siempre, pero propositiva, es decir, con proyectos. Creo que el gran reto que tenemos en los próximos años es activar Gandia. Yo estoy harto de escuchar al alcalde socialista explicar, contar siempre los mismos proyectos. Llevamos hablando de lo mismo desde la época de Diana Morán, de los mismos temas. Podemos coger cualquier entrevista de José Manuel Prieto de hace dos años y es exactamente la misma que haría hoy. Por tanto, creo que necesitamos activar Gandia. Y le voy a contar uno de los... le he presentado varios proyectos, creo que son proyectos necesarios. El primero de ellos, que vamos a empezar a explicarlo porque vamos a explicar todos ellos, es un proyecto muy ambicioso y que devolvería el vigor y el brillo que ha perdido en este caso el centro de la ciudad. Es la instalación de un campus universitario en el corazón de Gandia, en el centro histórico. No solo en el actual edificio de Correos, que hace falta, sino utilizando también otros edificios municipales que están a día de hoy en el centro y están no solo no utilizados, sino que están ya en un estado precario. Con inversión privada y haciendo del centro de la ciudad un motor económico de personas reactivando el comercio con un flujo diario de más de 2.000 personas en el centro de la ciudad. Son proyectos que se pueden hacer. Nosotros podemos ayudar a que se convierta en una realidad. Y queremos que en lugar de estar hablando siempre de lo mismo, de proyectos, de planes, que nunca se llegan a materializar en nada, que nunca tienen ningún resultado, lo que queremos son proyectos concretos, que activen Gandia y que sean ambiciosos. Yo he hecho en falta, de verdad, más ambición por parte del alcalde de la ciudad. Y salgo de esa reunión con muy buenas palabras, pero salgo preocupado. Salgo preocupado porque veo que es más de lo mismo. Que vamos camino de 40 años de régimen socialista y que nada cambia. Y cuando Gandia pierde competitividad en materia turística y comercial, cuando hay destinos y ciudades no muy lejanas de la comarca de la Safor, que ya tienen dos accesos directos a la autopista y Gandia no, donde se revaloriza su suelo industrial y Gandia no, donde cada vez van más inversores y Gandia no, a mí eso me preocupa. Y por tanto, ese es uno de los proyectos que yo le he ofrecido y que espero que haga suyo ser alcalde. Yo no quiero medallas. Yo quiero que Gandia avance y funcione. Y ese va a ser mi papel como portavoz en la oposición. Claro, aquí nos encontramos con un problema. Porque ahora la gente está pensando aquello de sí, sí, esto es lo que dice el señor Soler. Pero, ¿de verdad el PP va a proponer y a llevar a cabo proyectos para que luego se cuelgue la medalla al Partido Socialista? Por supuesto que sí. Porque yo creo que la gente, quiero no, la gente no es tonta. La gente tiene una cultura política mucho más elevada de lo que pensamos y sabe perfectamente quién está ayudando a que Gandia avance y quién no. Y yo no dormiría tranquilo si como jefe de la oposición, como alternativa, en este caso al actual gobierno, no hiciera mi papel. Yo siempre he dicho que a nosotros, al Partido Popular, lo que se le da bien es gestionar, es gobernar. Nosotros no somos un partido de oposición. Nosotros somos un partido de acción, de hacer cosas. Y yo me muevo mejor en la propuesta y en la gestión que en la crítica. Me toca hacer crítica, porque al final estamos en la oposición. Pero también me toca defender no solo los 12.000 gandhienses que confían al Partido Popular, sino al conjunto de la ciudad que está viendo cómo Gandia poco a poco se va apagando. Y es algo cuando uno sale a la calle y toma un café o habla con cualquiera en Corea, en la elíptica o en la playa de Gandia, el comentario es común. Gandia poco a poco va apagándose. Gandia poco a poco parece que el brillo que tenía en los 80, en los 70, incluso en los 90, poco a poco he ido al año diciendo porque no hemos sido capaces de actualizar nuestra ciudad. No tenemos ninguna infraestructura que sea generadora de economía, de riqueza, de trabajo y que nos diferencie de los demás. Por tanto, me da igual quién se ponga la medalla. Yo estoy aquí para trabajar y después la gente que valore. Y vamos a seguir insistiendo y explicando todos los proyectos que tenemos desde el Partido Popular. Son muchos. Yo hoy le he ofrecido solo una batería de cinco propuestas que pueden ser inmediatas y pueden activarse ya. Pero tenemos muchas más. Y si el alcalde me convoca más reuniones, yo le iré contando. Lo que quiero es que no vea que esas propuestas vienen con sello del PP, sino que son proyectos de ciudad. Y yo estoy convencido que si usted hace una encuesta y pregunta a los oyentes de COPE qué opinan del proyecto de campus universitario en el centro histórico del Partido Popular, mayoritariamente, de forma abrumadora, la gente lo va a apoyar. Porque nuestro centro histórico, desgraciadamente, cada día está más muerto. Los carteles de E se alquila y se vende cada día son más numerosos. La apatía en las calles, el aburrimiento, el hastío cada vez es mayor. Y eso, en el corazón de la ciudad, es una sentencia de que esta ciudad no está avanzando bien. Y a mí eso, como gandiense, me parte el alma. Señor Soler, hablamos de oposición, hablamos de ciudad, hablemos de partido. Porque ha pasado usted casi por todas las fases del partido. Candidato, no candidato, presidente, parecía aquello del príncipe destronado. Y claro, todo esto, yo imagino que a título personal, pues uno lo tiene hablado, pactado y negociado, pero a nivel organizativo en el partido no debe de ser fácil. Y no sé si con los cambios, dimisiones, sustituciones, se han producido quiebras importantes en el seno del partido. Mi papel es unir, Carmen. Unir al partido y unir a Gandía. Y en eso estamos. Tenemos un partido que, afortunadamente, ha continuado su actividad. Si usted tiene que unir es porque hay desunión. No, porque es mi tarea, siempre ha sido la de unir. Yo soy una persona que busca mucho el consenso, que busca mucho el diálogo, que huye de enfrentamientos que creo que son esteriles. Y se lo digo siempre a mis compañeros, a la gente le importa nada las posibles disputas o los posibles debates internos que tenga el partido. Para eso está el partido, para poder solucionarlos. Pero quiero decir que muchas veces se magnifican ciertas cuestiones que no son así. Yo el lunes inicié el curso político con mis compañeros del grupo municipal. Debo decir que no solo he encontrado cariño, apoyo, y una predisposición a trabajar inmensa, sino que estoy convencido de que son un gran equipo de gobierno. Y que tenemos unos perfiles en el Partido Popular absolutamente capaces de sacar esta ciudad del pozo en la que lleva instalada en 40 años de socialismo. Por tanto, cuando digo unir, lo que significa es hacer más fuerte lo que ya es fuerte. Y lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a mis compañeros, no solo somos los que estamos aquí. Nuestro papel, y en este caso ya hablo como presidente del Partido Popular de Gandía, es seguir construyendo esa alternativa que Gandía necesita. Yo hablo con muchos colectivos, con muchas asociaciones, y el ambiente que se respira en estas ciudades es irrespirable. Hay presión por parte del gobierno socialista, solo hay que ver lo que ha pasado en el Club de Fútbol Gandía, y hablaremos en su momento de eso. Hay una sensación de régimen en el que no se deja tener libertad para decir de forma pública determinadas opiniones, y todo eso a lo que nos conduce y a lo que me llega a mí es a decir, Víctor, necesitamos que el Partido Popular esté fuerte. Os necesitamos para esa gran alternativa. Y por tanto, yo quiero unir no al Partido Popular, que ya está unido, sino a todos esos gandiense que a día de hoy se sienten huérfanos de representación política para que se sumen a este proyecto. Que no quiero que sea de siglas, quiero que sea de ciudad. Y por tanto, ese va a ser mi papel como presidente del partido, como jefe de la oposición. Unir a todos aquellos que se sienten hoy descolgados de una ciudad que no les está dando oportunidades y que por tanto, ese sí que es mi responsabilidad y nuestra responsabilidad. Que la gente nos vea atractivos y que se sume a esa gran ola de cambio que Carmen ya se ha puesto en marcha en la Comunidad Valenciana, con éxito, que ya se ha puesto en marcha en la Diputación de Valencia con éxito, y Gandía no puede quedarse descolgada. ¿Para que venda usted otra vez lo de las tres en raya? Funciona. Bueno. Tres en raya funciona siempre que se sepa gestionar bien. Por cierto, mire, hablando de lo de las tres en raya y de las formas, y con esto vamos a tener que terminar, pero sí que me interesa, aunque sea solo por equiparar. Claro, dice usted, volver, hacer oposición, unir, y quizá mucha gente está esperando o buscando o expectante a ver si se instala de nuevo la crispación, esa política dura, ardua, no es su perfil. Yo me imagino que le pasa a usted como a mí, a mí siempre me dicen que en las entrevistas es que soy muy suave. Yo creo que es que hay muchas formas de decir las cosas, pero que se pueden decir. ¿Va a cambiar ese perfil? Lo digo por aviso a navegantes. ¿Esperen un cambio en las formas o sigan esperando el contenido? Yo siempre digo, Carmen, que no hay que confundir el tono con el contenido de la crítica. Es cierto que yo tengo un tono conciliador que intento rehuir del conflicto, pero mi responsabilidad es ser jefe de la oposición y la oposición tiene un papel que es el de fiscalizar. Y me preocupa de verdad escuchar, y lo digo porque ya lo escucho en varias ocasiones al alcalde socialista, decir que a él no le gusta el lío y el ruido. Y me preocupa que un alcalde de su edad, que es una persona joven, considere que la legítima pluralidad de opiniones en una democracia es ruido y lío. Porque eso es más propio de otros regímenes que no son democráticos. El alcalde de Gandía y el gobierno socialista se va a encontrar enfrente a una oposición implacable, implacable. Dura cuando toque ser dura y con un tono elevado cuando toque elevar el tono. Eso no significa que se vaya a perder de vista las buenas formas, la educación o la cortesía política. Pero nuestro papel es de hacer oposición. Y en Gandía las cosas no se están haciendo bien. Y en Gandía hay un régimen de 40 años que está amordazando la libertad, y lo digo claramente, de la sociedad civil. En Gandía hay asociaciones a las que se les prohíbe hacer determinadas cosas porque si no, no reciben la subvención municipal. Eso está pasando en esta ciudad y de eso es responsable el alcalde de la ciudad. Por tanto, yo podré decir las cosas con mucha educación, sin elaborar el tono y sin crispar. Pero la realidad es la que es. Y la realidad es que nuestra ciudad... Para retratar la situación no hace falta insultar. Efectivamente. Se puede decir claramente. Y si eso no le gusta al alcalde socialista, ya lo vengo sintiendo. Pero es lo que se va a encontrar los próximos tres años. Una oposición que dice la verdad frente a cosas que no se están haciendo bien. Eso no es ruido. Eso es democracia y pluralidad democrática. Pues, con esa declaración de inducción nos la vamos a dejar, señor Soler. Le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros y bueno, vamos a seguir hablando. Tenemos por delante mucho tiempo. Siempre es un placer, Carmen, estar en esta casa contigo y con todos los oyentes de Onda Naranja Cope. Gracias. Ana, tú has pasado por detrás y estás grabando. No pasa nada. Y Carmen, te he estropeado el vídeo. No, verán que estabas aquí y ya está.